Bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de YouTube de Grupo Control. Hoy vamos a presentar la cerradura inteligente electrónica de Tuya Smart, que se puede manejar de manera local a través de Bluetooth o de manera remota a través de la aplicación de Tuya Smart, ya que la cerradura queda vinculada a la nube. Vamos a ver algunas características y vamos a ver los componentes de esta cerradura. Podemos ver que esta cerradura es para puertas de madera, aluminio o cualquier otro tipo de puerta y se puede ajustar el ancho de la puerta en el soporte que trae que vamos a ver más adelante. El tipo de red que maneja es a través de Bluetooth, también lo vamos a ver los comandos para poderla vincular y podemos tener varios tipos de apertura. Puede ser a través de la aplicación con un botón que genera contacto on off, podemos utilizar una huella que se puede ver en esta parte que es un sensor de huella y lo podemos ver también a través de contraseña. Las contraseñas hay varios tipos de los cuales vamos a hablar ahora. Tenemos un puerto para carga, o sea con baterías recargables que se utilicen y se puede utilizar a través de un puerto de USB. Ahora lo muestro. De igual manera, este equipo funciona con cuatro baterías triple A que no están incluidas. Las dimensiones adecuadas para la instalación en una puerta entre 35 milímetros y 60 milímetros se puede entonces graduar. Ahora lo vamos a ver. Tanto huellas como claves son en total 100 registros, entonces se pueden sobre escribir. Solamente admite 100, sean en una combinación de huellas o tarjetas. Seguro automático, cuando no está en el momento habilitada ninguna clave, ninguna huella, ya genera su propio seguro. Son especificaciones muy básicas del equipo. Vamos a verlo físicamente y los componentes que vienen con la cerradura. Aquí podemos ver la cerradura. La tengo ya previamente conectada. Aquí solamente tengo una conexión del cable que va a través de el cilindro que va atravesando la puerta. Ahora vamos a ver los componentes. El equipo viene con cuatro baterías triple A que no van incluidas. Recuerden que deben comprarlas por aparte. Aquí tenemos un botón de reset para borrar claves y todo lo que se necesite de la chapa. En esta parte tenemos el panel que viene siendo la parte frontal de nuestra cerradura. Esto que ven acá es un led que nos indica si está uno vinculado a alguna huella en la chapa. Aquí tenemos un menú que es táctil. Vamos a suponer una clave cualquiera. Terminamos con numeral. Ahí pueden ver que está en rojo. No tengo ningún tipo de huella ni de clave inscrita. En la aplicación vamos a ver entonces los comandos para poder generar la vinculación a la aplicación y para poder generar la vinculación de huellas y claves. Los componentes que tiene esta cerradora electrónica son los siguientes. Como pueden ver todo el kit se compone en los siguientes elementos. Esta parte es el recibidor que va en el marco de la puerta, la parte fija. Este es el cilindro que atraviesa la puerta sea en madera o en aluminio en el cual se puede graduar esta longitud dependiendo del tipo de montaje que se vaya a realizar y el grosor de la puerta. Este otro cilindro va en la parte interna para poder atravesar la puerta y es el que va a generar el torque de la palanca de nuestra cerradura. Tornillería para ajustar dentro del marco de la puerta y finalmente las llaves para generar una apertura mecánica. En nuestro próximo vídeo vamos a ver entonces la vinculación a la aplicación y la generación de claves y huella.